¿Cómo hacer bombas de vacío? Ya checaste cómo revisar el sistema de deshielo que es muy importante, es una de las áreas que más problema nos puede causar dentro de la refrigeración. Pues el día de hoy vamos a hablar, porque es necesario hablar de lo que vienen siendo los manómetros. Así que si tú no tienes tus manómetros, pues yo te recomiendo que ya vayas buscando la manera de hacerte de ellos porque esto es indispensable para nuestro trabajo como técnicos. La verdad es que si no lo tenemos a la mano, pues no podríamos hacer una buena medición de carga de gas, ¿verdad? La pregunta a veces que me hacen es que ¿dónde yo compro el material? Bueno, la verdad es que yo todo lo pido en línea, pues porque encuentras mejores precios, ¿verdad? Tú sabes que hay buenas tiendas en línea donde tú puedes meterte e incluso pagar hasta con tarjeta de crédito, ¿verdad? A meses sin intereses. Digo, pues es una opción, ¿eh? Realmente no me toca hacerle publicidad a nadie, simplemente yo así lo hago y pues me ha resultado bien. Porque, por ejemplo, te doy una idea. Este manómetro es de la línea económica. Este manómetro bien te va a servir para empezar a hacer tus trabajos. Estos manómetros, si tú vas a tienda de refrigeración, aproximadamente te los dan sobre 600 pesos, más o menos, 650 pesos. Pero los puedes conseguir por tienda en línea y pues te salen en 450 pesos, muchas veces ya hasta con el envío. Entonces, pues la verdad tiene una ventaja comprar en línea. Solamente es un tip, lo que sí yo te recomiendo es que te vayas haciendo ya de tu equipo porque vamos a entrar en temas que va a ser necesario, como te comentaba, ya tenerlos. Pues de los capítulos anteriores espero que no tengas duda, que todo lo que hayamos visto pues lo vayas aprendiendo. Y al igual pues te recomiendo que vayas consiguiendo todo tu material para que puedas hacer tus prácticas. Te comentaba, el día de hoy vamos a hablar de lo que vienen siendo los manómetros. Los manómetros pues, si tú ya los conoces, físicamente has visto que traen un reloj azul y un reloj de color rojo. Ahorita en la mesa de trabajo te voy a explicar bien de qué manera trabaja cada uno. Y hay manómetros que son distintos, aunque parecen lo mismo, cambian. Por ejemplo, este es para ciertos tipos de gases para los que trabaja y sus nomenclaturas vienen por ejemplo en libras, otros vienen en bares que le llaman. En fin, cambian, ¿verdad? Este trae kilogramos y pues es de la manera en que te voy a enseñar. En este caso yo te voy a enseñar con el mío, cómo es que trabaja el manómetro, porque lo vamos a utilizar para nuestro próximo tema que va a ser una carga de gas. Yo creo que ya vamos a cerrar filas en este curso de refrigeración, así que pues te voy a invitar a que sí hagas el pequeño gasto de conseguirte tu manómetro. Bueno, pues vamos a la mesa de trabajo para que lo veas un poquito más de cerca, cómo trabaja cada reloj, sus funciones dentro de lo que viene siendo la aguja, para que sepas también cómo trabaja la aguja. Bueno, pues vamos a la mesa de trabajo, bienvenidos a este capítulo número 6 del curso de refrigeración gratis. Recuerden que soy su amigo Charlie y suscríbete y si te gusta el video al final, pues déjanos un dedito arriba. Vamos a la mesa de trabajo a conocer nuestro manómetro. Bueno, es muy importante como te decía que conozcas pues tus manómetros, ya que los próximos temas que vamos a hacer ya para cerrar este curso de refrigeración van a ser precisamente con el uso del manómetro, porque vas a aprender a hacer pues ya lo que viene siendo el vacío del sistema, la carga del sistema, ya con el gas y pues lógicamente ahorita vamos a hablar también de un tema de lo que viene siendo la presurización, que yo creo que ya lo habrás escuchado la presurización, te lo voy a explicar más adelante ahorita, es meter presión al sistema para detectar alguna fuga. Pero bueno, vamos a dejar un poquito ese tema a un lado, en este momento te voy a explicar cómo es que trabaja tu manómetro y qué significa cada reloj. Pues empezamos primero que nada que conozcas que viene siendo este manómetro, trae un reloj de color azul que se utiliza para medir bajas presiones. En este manómetro la medición empieza de 0 libras, este viene por libras, hasta 250 libras como máximo que te mide, aquí dice PSI significa libras, 250 libras te mide este manómetro o este reloj que le conocen también como reloj azul. Bueno, del lado derecho tenemos lo que viene siendo el reloj de alta presión. Este reloj empieza desde 0 libras también, pero si miras su nomenclatura empieza de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 y viene a dar hasta 500. Trataré de no acercar mucho el manómetro para que no se desenfoque mi cámara y alcances a ver bien los números. Te comentaba, este quiere decir que este es para medir presiones arriba de 250, que es a donde llega este como máximo. ¿En qué momento lo vas a utilizar? Bueno, pues, por ejemplo, cuando nosotros presurizamos un sistema de refrigeración para ver que no haya fugas, pues por lo regular metemos presiones mucho más altas para que puedas detectar lo que viene siendo una fuga. Entonces, lógicamente este pues no te va a dar una medición como tal o estaríamos forzándolo, ¿verdad? Por eso tenemos el medidor de color rojo. Este medidor azul o el manómetro azul es el que comúnmente nosotros vamos a utilizar dentro de la refrigeración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aunque nosotros metamos una presurización al sistema, lo más que vamos a alcanzar a meter son como 150 libras de presión para detectar una fuga. Entonces, pues este manómetro bien nos cae para hacer nuestras funciones. Como te comentaba, pues este ya tendría alguna función más en especial. Ahora quiero que conozcas que cada manómetro trae su llave. Esta es en color azul. Indica para dónde está abierto y para dónde viene la flecha para cerrarse. El de color rojo, pues también trae su etiqueta en color rojo. Y te indica igualmente para dónde abres y para dónde cierras. De esta cámara es una cámara general para ambos manómetros. Esto es lo que le llamamos la cámara de servicio. ¿Sí? Todo lo que nosotros vayamos a hacer está comunicado con cualquiera de los manómetros. Esta es una compuerta. Estas son unas compuertas que cuando tú, digamos, de la mitad de aquí hacia acá abres obviamente tu llave, pues la cámara va a trabajar con el manómetro de color rojo. Cuando tú lo cierras, pues este manómetro ya no daría paso a la cámara central. Y podrías abrir lo que viene siendo la cámara de color azul para trabajar presiones bajas. De hecho, en este, pues si te das cuenta, trae una pequeña ventana. Que cuando nosotros estamos, este, inyectando el gas, normalmente te comentaba y si no te lo he comentado, te digo que el gas para la refrigeración comercial o más bien casera, todo es en vapor. Entonces, aquí no se debe de ver ningún líquido. Cuando nosotros usamos gases que se ocupan de una manera líquida, aquí lo vas a ver como incluso como que burbujea el líquido. Es como una especie de ventana. También un comentario para que vayas conociendo que cada manómetro trae una manguera. Es decir, el azul, pues trae su manguera azul. La válvula de servicio viene siendo la amarilla. Y la válvula de alta presión viene siendo la de color rojo. Ahora, estos, es muy importante que sepas cuál es la entrada y cuál es la salida de lo que viene siendo tu manguera. Todas las partes planas siempre van a ir hacia la parte, bueno, en este caso la amarilla, que viene siendo la central. Aquí trae un indicador en su color, la amarilla. Esta parte plana viene a dar hacia lo que viene siendo el cuerpo del manómetro. Si te das cuenta, por el lado contrario trae una pequeña curva. Esta es la que va, en este caso, la que iría a la lata. Bueno, ya fui por una lata para que lo veas. Te comentaba, vamos a empezar a explicarte lo que viene siendo la manguera de color amarillo. La manguera de color amarillo siempre va a ser la manguera que va hacia el lado de servicio de lo que viene siendo la lata. De lo que vendría siendo, por ejemplo, lo que vendría siendo tu bomba de vacío, más bien. Entonces, esta manguera amarilla siempre va a ser la manguera que va hacia el lado del servicio que vayamos a hacer. Ya sea vacío, ya sea presurización, ya sea carga de gas, latas para limpieza del sistema, en fin. Esta manguera siempre va a ir de este lado, aquí a la parte central. Y algo que debes observar es que te comentaba, la parte plana va hacia el manómetro y la parte curva va hacia la lata. ¿Por qué? Porque si te das cuenta de este lado, si lo alcanzas a observar, tenemos un pivote, que este pivote es el que normalmente activa. O más bien es una patita que activa el pivotito que va al centro de las llaves de servicio. Así que, si tú lo pusieras al revés, vamos a observarla por el lado contrario, para que lo entiendas. Por el lado contrario, esta no trae ese pequeño postecito que trae del lado contrario. ¿Ya lo viste? Entonces no habría quien active lo que viene siendo el pivote central en lo que vienen siendo, por ejemplo, las llaves de servicio. Aclarado esto, pues bueno, esa sería la manera en que tú vas a usar siempre tu manguera de color amarillo. Además, pues el fabricante, pues como una ayuda extra, yo creo que también el color indica para que no nos perdamos cuando estemos haciendo el trabajo ya en el área. Imagínate que todas fueran del mismo color, ya no sabrías cuál es la que vas a conectar en el servicio y cuáles, o sea, digo, no son tantas, pero pues podría causar una confusión. Así que pues ya lo sabes. Entonces, igualmente esta, mira, esta sería su manguera azul, la que iría por este lado, ¿sí? La que iría por este lado. La manguera roja, bueno, yo hice unos inventos que te acuerdas que te lo pasé en otro video. Hice por ahí, la utilicé para lo que viene siendo un compresor. Entonces, pues, dejé esta única punta curva. Fue la única que dejé, pero bueno, aquí iría, imaginando que fuera la punta plana, iría en el color rojo, ¿sí? Así que bueno, de esa manera es como se utilizan las mangueras dentro de tu manómetro y para eso traen un color. Ahora vamos a pasar rápidamente ya a ver lo que viene siendo la aguja. Bueno, como te explicaba, cada manómetro viene diferente, porque pues depende el tipo de gas que vas a manejar. Pero este pues trae un rango un poquito más multirrango, llamémosle, o más multiusos. Porque te lo voy a mostrar del lado derecho, porque creo que se nota un poco mejor. A ver si lo enfoca bien mi cámara, espero que lo aprecies. Dice R22. Después dice R407. R404A. Y por último dice R134A. Esto es para el tipo de gases que pues te va a servir. Porque cada línea, por ejemplo, volvamos aquí de este lado derecho. El R22, todos los numeritos que tú alcanzas a ver aquí en color negro, corresponden al R22. Y por ejemplo, el R407 correspondería a todo lo que viene siendo esta línea roja. Todos los números centrales que lleva ahí. El R404A sería la misma. Todos los números que van en el área verde serían sus números que corresponden a él. Y pues por último sería el R134, que corresponderían todos los números en azul. Bueno, pues lo mismo es de este lado. De este lado, si te das cuenta, por la parte de abajo. Ahora, míralo de la parte de abajo. Toda la línea por la parte de la orilla significan las libras. Es decir, aquí serían 50 libras, aquí serían 100 libras, aquí serían 150 libras, 200 libras. Y así sucesivamente hasta llegar al 500. Entonces, pero trae otra línea que me indica kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si esto se lee de esta manera como viene en el manual de este medidor. Quiere decir que cuando tú tengas 50 libras, aquí, aproximadamente vas a tener, serían como unos 3 kilos y medio de presión de aire. En cuanto a kilos, serían como unos 3 kilos aproximadamente en presión. Y así es como lo vas a avanzar. Mira, por ejemplo, si llegamos a las 150 libras, pasa los 10 kilogramos. Y vendrían siendo, ¿qué será? ¿Unos 11? ¿Te gusta? ¿12? Y así, por ejemplo, fíjate, llega, dice que cuando el manómetro alcanzara las 500 libras, vendría siendo un equivalente casi a 35 kilogramos de presión. ¿Sí? Hay manómetros, este viene en centígrados, si lo ves, dice ahí centígrados. Entonces, este, pues ya viene más a lo que viene siendo nuestro país, porque no manejamos casi Fahrenheit. Tendrías que buscar una tabla de conversiones. Pero, este viene con centígrados. Así que te lo quiero explicar con esta área roja, porque, pues, creo que está un poquito más legible. Creo que se nota un poquito más. Ahí se alcanza a ver los R22, 407 y todos los gases con los que trabaja. Ahora, los colores significan la temperatura del gas. Vamos a ver un ejemplo. Es decir, si tuvieras aproximadamente, vamos a ver un espacio donde esté más abierto, para que podamos observarlo mejor. Si tu manómetro estuviera aproximadamente aquí, a esta línea, entre 150 y 200 libras, por aquí, quiere decir que ahí la temperatura de evaporación para nuestro gas, por ejemplo, si fuera el R22, andaría sobre 40 centígrados. ¿Sí? Positivos. Si, por ejemplo, fuera para el de la línea verde, que viene siendo, en este caso, el de la línea verde, el 404, estaríamos hablando de que tendríamos aproximadamente 30 grados centígrados. ¿Sí? Recuerda que también los gases, pues, tienen una temperatura donde hacen su evaporación. Y, pues, eso es algo que tú también tendrías que tomar en cuenta cuando hagamos una carga. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el R134, que es el que nosotros manejamos. Vamos a verlo. Si estuviéramos igual ahí, dice que tendría aproximadamente 50 grados Celsius o centígrados, que viene siendo lo mismo aquí, en esta área. ¿Por qué te lo pongo en esta área? Porque, pues, está un poco más limpia y alcanzamos a ver mejor la numeración. Y así es como tú leerías, según el tipo de gas, leerías su presión, leerías los kilogramos de fuerza que está ejerciendo y leerías también lo que viene siendo su punto de evaporación o los grados que tienen centígrados. Pues, así es como vas a conocer tu manómetro. De este lado, pues, es la misma situación. Vamos a decir, aquí vienen los números, nada más que aquí vienen como que más chiquitines. Se alcanzan a apreciar menos. Pero, igual el R22 queda en los números negritos de arriba. Luego el 407 en la línea roja. Después el 404 en esta línea blanca con números rojos. Y, por último, el 134 viene quedando acá. Y si te das cuenta, de este lado izquierdo, esta línea azul viene siendo igual que en el lado del manómetro de este lado. Nos indica kilogramos diagonal centímetro cuadrado, dice. Entonces, si estamos haciendo una lectura correcta de nuestro manómetro, pues, esta correspondería, esta línea azul correspondería a lo que viene siendo el peso en kilogramos de las presiones de las libras. Y, por último, pues, tendríamos lo que viene siendo la línea azul que corresponde a las libras que nosotros vamos a meter a nuestro equipo. Así que, bueno, pues, espero que no te esté quedando duda con este tema. Lo único que quiero complementar es que este trae una línea verde. Vamos a verla. Trae una pequeña numeración que dice 10, 20 y 30. Después del 0, hacia abajo ya son mediciones negativas. Por eso te explicaba acá, todos estos, si estás de este lado, todos son centígrados positivos. Pero si, en este caso, que la aguja del lado izquierdo, el reloj del lado izquierdo, nos ayuda para hacer vacío, esta sí tiene una característica. Esta sí puede bajar hacia la línea verde, que es el área donde nosotros vamos a hacer el vacío. Trae una pequeña numeración en rojo que dice 10, 20 y 30. Esa pequeña numeración que tú alcanzas a ver en tu manómetro cuando lo tengas físicamente, te podrás dar cuenta que trae esos valores. Ahora, cuando nosotros hacemos el vacío, la aguja debe de correr hacia el lado contrario del reloj, que viene siendo hacia el área verde. Normalmente se dice que el vacío total del sistema lo alcanza cuando llegue al menos 30 pulgadas de mercurio. Así es como lo vas a interpretar, menos 30 pulgadas de mercurio o menos 10 pulgadas de mercurio, menos 20 pulgadas de mercurio. Y hasta el último de lo verde sería menos 30 pulgadas de mercurio. Pero algo que a mí me explicaban cuando estuve viendo los temas de refrigeración, es que no siempre esta aguja te va a llegar al menos 30. Eso quiero que pongas atención. ¿Por qué? Porque has escuchado que no todos estamos al mismo nivel del mar, ¿verdad? Por ejemplo, la Ciudad de México, creo que está a 2,000 metros arriba del nivel del mar. La verdad es que, perdónenme si estoy dando una mala información porque no lo tengo muy entendido eso del nivel del mar a cuánto está mi país. Pero lo que sí te puedo decir es que hay lugares, hay ciudades que están prácticamente a nivel de mar. Es decir, me comentaban que cuando esta aguja llegue bien hasta acá, es porque nosotros, lo que viene siendo pues como la presión atmosférica, le permite que la aguja llegue hasta la parte inferior. Pero habrá ciudades, por ejemplo, se dice que aquí en México hay un lugar que se llama Toluca, que está a un nivel del mar, pues mucho más alto. De hecho, la gente cuando va ahí, hay gente que padece de la presión arterial y le cae mal el estar en esa ciudad por cuestiones de salud que le afecta esto que existe, que le llaman la altura a nivel de mar. Entonces, esta aguja también se ve afectada de esa manera. Cuando ella llega hasta acá, bueno, si te lo permite llegar hasta el menos 30, excelente. Si te quedara, por ejemplo, en menos 20, en menos, no sé, menos 25, menos 15, pues ya no lo obligues. El sistema quiere decir que hasta ahí va a bajar tu aguja. Lo que sí te recomiendo es que hagas un buen vacío. Es decir, que no lo pongas y que porque veas que la aguja ya llegó inmediatamente a los 20, a los 30, ya la desconectes. No, tú tienes que dejarle, y más en la bomba casera que nosotros estamos haciendo, tenemos que dejarle por lo menos unos 30 minutos. Vas a tener que dejarle unos 30 minutos para que todo tu sistema haga un buen vacío. Si tú dudas, pues déjalo todavía unos 30, 40 minutos. La bombita no le va a pasar nada. Te va a aguantar lo suficiente como para hacer un buen vacío. Si una vez que tú veas que esto ya no baja más, pues ya no le insistas. Ya nada más, pues cierra tu llave, que eso lo vas a ver más adelante, lógicamente. Ahorita nada más te lo estoy explicando, pero esto es la antesala de lo que tú vas a hacer cuando lo hagamos ya físicamente en el refrigerador. Pues cerrarías, lógicamente, tu válvula, apagarías tu bomba de succión. Y después, paso siguiente que vas a hacer, sería ver durante otra media hora que esta aguja no se regrese, aunque sea de a poco a poquito, de a poco a poquito, que vuelva a subir al cero, porque entonces quiere decir que tu sistema tiene alguna fuga. De eso es de lo que te quiero ya hablar nada más para complementar este tema, de este capítulo, de lo que viene siendo la presurización. Vamos a entrar un poquito aquí en tema, porque lo demás te lo voy a explicar. Cuando tú metes presurización al sistema, normalmente utilizamos el manómetro de color rojo. Bien podrías hacerlo también con el manómetro de baja, pero bueno, pues tenemos el de alta, pues vamos también a darle un poco de servicio. Cuando tú metes presurización, pues por lo regular siempre se recomienda meter, para una nevera casera, pues unos 150 libras de presión, ¿sí? O P6. ¿Por qué? Porque si tú metes un poquito menos de presión, pues quizá no detectes bien la fuga, digamos que este es nuestro tubito, no vas a detectar si tiene alguna fuga, no la vas a escuchar el clásico sonido del... que es el aire que sale, ¿sí? Entonces, pues se recomienda que sean por lo menos 160, 170 libras para una nevera casera. Muy bien. Entonces, tú tienes que ver que después de que inyectaste el gas, o con lo que tú vayas a presurizar tu sistema, esta aguja se quede en donde tú lo dejaste. Si lo dejaste en 150, ahí se debe de quedar, no se debe de empezar a desinflar. Eso sería por el lado cuando tú metes presión. Pero cuando tú haces vacío, recuerda que la aguja trabaja al contrario. Se viene hacia números negativos. ¿Y qué es lo que haría? Como te acabo de explicar, si tú cierras tu llave y ya lo tienes en 30, y después de 10 minutos que regresas, la aguja ya subió al 20, o ya subió al 10, o ya subió al 0, pues esto quiere decir que tienes una fuga en el sistema y por ahí está tragando aire que le permite que vuelva a recuperarse a 0, ¿sí? Así que explicado de esta manera, pues yo creo que ya no vas a tener dudas para cuando empecemos a hacer la carga de gas, yo te voy a decir, bueno, pues inyecta tantas libras, cierra tu válvula, ahora vamos a darle un tiempo y vamos a esperar. En fin, yo te voy a ir dando todas las indicaciones y lógicamente te voy a enseñar a hacer el vacío y vas a saber cuándo está bien sellado tu sistema y cuándo tiene fuga. Pues amigos, espero que no les haya quedado duda con respecto a este tema del manómetro, realmente es algo sencillo, algo breve, pero creo que te va a servir dentro del área laboral. Yo te invito a que no te quedes con la primera información que estás teniendo en este curso, como siempre te digo, pues busca más información para que tú tengas un tema más amplio, incluso busca temas de que hablen de diferentes mediciones en el manómetro para que conozcas todos, todos los manómetros, cómo funcionan. Algo que no quiero dejar pasar y se me estaba pasando, qué bueno que lo alcancé a ver aquí. Si observas, esta es una pequeña tapa, de este lado no lo trae, yo creo que se le cayó porque sí lo traía, pero trae un pequeño tornillo por la parte central. ¿Para qué nos sirve ese tornillo? Bueno, pues como ya lo sabes y si no te lo voy a explicar, por medio de un desarmador plano, cuando tú lo mueves hacia el sentido del reloj o a la inversa, la aguja o sube o baja. ¿Para qué es? Pues lógicamente, ya sabrás, para calibrarla directamente en cero. Si yo lo pongo bien así, derechito, si observas mi aguja está prácticamente en cero. Si el caso fuera que a lo mejor se viera así, como medio desajustado, si yo moviera esto, pues tendrías que mover este pequeño tornillo para que la aguja se calibre donde corresponde al cero. De este lado, pues parece que está bien. Te digo, estos ya vienen de fábrica calibrados. Yo creo que no hay más que hacerles. Bueno, pues eso sería todo, amigos. Espero que te haya servido la información de lo que va a ser el uso del manómetro. Y ahorita ya nada más te voy a dar una breve explicación de lo que viene siendo la presurización del sistema porque ese no lo vamos a ver dentro de este curso. Pues bien, ¿qué te pareció el tema de lo que estamos viendo del uso del manómetro? No es muy complicado, pero como te comento, te invito a que busques un poco más de información dependiendo el tipo de manómetro que tú estés usando. Ok, pues vamos a dejar este a un lado y te voy a explicar un poquito de lo que viene siendo la presurización. Yo te quiero comentar algo y te voy a explicar por qué no voy a hacer la presurización en este tema o en este curso de refrigeración. Primera, porque no tengo el equipo que tenga fuga para poder detectar lo que viene siendo, pues ahora sí que valga la redundancia, la fuga del equipo, ¿verdad? Para esto, pues tú vas a tener que llegar con tu cliente, le vas a preguntar que cuál es el problema que tiene su refri. Ojo, ahí te va un tip que tú debes de saber siempre. Cuando el cliente te llegue y te diga, mire, el refrigerador prende normal, prende su ventilador, hace sus funciones de apagar y encender la luz, pero no enfría nada. Bueno, pues lo primero que tú tienes que hacer ya en la experiencia conforme a este curso es que tienes que llegar, voltear tu refrigerador y tocar tu parrilla condensadora. Esa parrilla larga la vas a tocar o incluso vas a tocar las partes laterales de tu refrigerador para saber si están calientes. Normalmente se sienten calientes. ¿Qué significa cuando están calientes? Significa que hay presión de gas. Si tú ves que esas parrillas, al estar conectado a tu refrigerador y que ves que tu compresor prende, entonces ya no busques más. Tu problema es por fuga de gas. La fuga de gas puede estar en lo que viene siendo el área del congelador, que es donde se pica la tubería, o podría ser detrás del mismo condensador, porque muchas veces los movemos y creamos golpeteo y fisuramos lo que viene siendo la tubería. Puede ser por la parte de abajo donde vienen las conexiones del compresor. En todas esas áreas es donde también se crean fisuras. Hay mucha polémica con respecto a este tema porque la manera correcta, o por lo menos como a mí me lo enseñaron, es que tú tienes que usar nitrógeno para hacer una alta presión al sistema. Es decir, le vas a meter presión para que te comentaba hace un momento con el manómetro, tú alcances a escuchar ese pequeño sonido que se hace cuando hay una fuga, o muchas veces podemos utilizar una esponja con un poco de espuma de jabón para ponerlo sobre la tubería y ver en qué parte se está burbujeando. Quiere decir que ahí está lo que viene siendo la perforación. Ahora, hay gente que dice, bueno, mira, yo presurizo con aire. Si tú buscas información, se dice que el aire no es recomendable para presurizar un sistema porque el aire contiene, pues, tiene agua prácticamente, contiene ese líquido que crea dentro de la tubería, crea humedad. Entonces, se dice que si tú no haces un buen vacío o incluso hay gente que dice, no, pues es que la bomba profesional de vacío absorbe también la humedad y absorbe todo, todo, las impurezas. Bueno, pues, por eso es que supuestamente recomiendan que sea una bomba profesional para absorber el agua también que pudiera quedar porque es más pesada. Te comentaba, hay quienes presurizan de esa manera. Hay quienes presurizan usando, por ejemplo, una lata de gas. Déjame traerla. Algo así, ¿no? Este, pues, es gas normal de refrigeración, el que utilizamos comúnmente como el 134A. Pero hay una lata que tú vas a observar que tiene, por ejemplo, un número 22, que son el 401, son latas de gas, pero es otro tipo de gas que contiene más presión. Es decir, este gas, cuando tú lo veamos en las cargas, cuando entra de golpe, lo máximo que llega a generar son como unas 70, 80 libras de presión. De ahí ya no lo haces subir, aunque agites la lata y le muevas. Podría subir un poquitito, pero ya este gas ya no va a dar más libras de presión. Entonces, aquellos gases, desde entrada, desde que tú lo conectas, el manómetro sube de una manera tan fuerte que puede alcanzar 120 libras, 130 libras. Hay quienes dicen que el R22 alcanza 250 libras. La verdad es que yo no lo he probado. ¿Para qué te voy a engañar? Pero, entonces, si tú necesitas 150 libras para hacer, por ejemplo, tu carga, tu presurización, pues te caería bien un tipo de gas, ¿verdad? Ahí va elección. Ahora, ¿cuántas libras necesitamos para presurizar el sistema? Para presurizar un sistema, por lo menos tienes que tener 150 libras. Eso, apréndetelo. Menos de 150 libras podría no darte una buena, un buen resultado, llamémosle así, porque no vas a escuchar la fuga, no vas a encontrar realmente dónde está la fuga. Así que, pues, tienes que ir buscando de qué manera y vas a hacer esa presurización. El nitrógeno es el único que alcanza presiones por arriba de 500 o no sé cuánto. Pero, ojo, para este refri nada más necesitamos 150, 170 máximo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo que te lo dejo a tu elección? Hay quienes, te decía que presurizan con aire, y he visto videos donde meten filtros, filtros para poner como una trampa de humedad, que también son muy buena idea, y la verdad, lo reconozco que es una buena idea eso. Pero yo aquí prefiero decirte, ¿sabes qué? Tú eliges, si tú dices, yo presurizo con nitrógeno, que bueno, si presurizas con gas, que bueno, si presurizas con aire, excelente. La carta está abierta, solamente toma tus recomendaciones para que sepas que si vas a presurizar con aire, tiene que haber una trampa antes de meter aire. No metas aire nada más, así directo, porque le vas a estar metiendo agua prácticamente al sistema. ¿Y qué pasa con esa agua? Cuando empiece a trabajar con el gas, toda esa agua se va a congelar y se va a tapar como si fueran las arterias, ¿verdad? Se van a tapar por todos esos coágulos que se hacen de agua congelada. Entonces, tienes que meter una trampa, como ya te lo dije, ¿verdad? Ahora, yo en lo personal preferiría meter aire con mi compresor pequeño que estoy haciendo, con mi compresor casero, porque cuando nosotros metemos aire de un condensador, por decir, más bien de un compresor, el aire condensa, ¿qué quiere decir? Si tú has visto los compresores por debajo, traen un tornillo para que le tires esa agua que se hace. Eso se le llama proceso de condensación, ¿sí? Que el agua al ser más pesada se separa del aire, por decirlo, se va hacia abajo y, pues, por eso tienes que drenar. Y cuando tú estás usando un compresor, a mí me ha llegado a pasar que le aprietas y sientes como que hasta te brisea. Así como que no nada más te avienta aire, como que te aventara agua. Pues es agua lo que realmente te está aventando el compresor. Así que, pues, el tema de la presurización queda abierto a tu elección porque tú, en el momento en que tú tengas una fuga, vas a decir, bueno, a mí Charlie me dijo que se puede con nitrógeno, lo voy a hacer con nitrógeno. Yo tengo gas R22 que me puede servir. Bueno, pues hazlo con R22. Que yo lo voy a hacer con mi compresor casero o con mi compresor de carros. Bueno, pues hazlo, pero toma tus precauciones. Así que, amigos, pues yo creo que no habría más que hablar del tema. Yo creo que explicado esto, pues, vamos a pasar a un siguiente tema. Yo te invito a que vayas consiguiendo ya tus, pues, tus componentes como el manómetro porque vamos a entrar ya a hacer mediciones de presión de gas. Vamos a empezar a ver lo que viene siendo el vacío y, por supuesto, una carga de gas. Ya prácticamente, te felicito, porque ya prácticamente estás a un 80%, casi 90% de este curso. En el cual, pues, yo creo que si te presentan un refri con alguna falla, a estas alturas, ya sabes determinar por lo menos uno o dos problemas de los que pueda tener el refrigerador. Así que yo me despido, amigos. Les mando un saludo desde aquí de México. Esperando que se encuentren muy bien. Gracias por tu preferencia a este canal. El cual, pues, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Muchísimas gracias también por todos los comentarios, porque siempre sean buenos o sean de aporte, pues, también son bienvenidos, ¿verdad? Pues, yo me despido. Si te gustó la información, si aprendiste, pues, regálanos un dedito arriba, como ya te comenté. Si eres nuevo, por casualidad, llegaste a este canal, pues, suscríbete para que sigas recibiendo más videos. Sin más, pues, vámonos, vámonos a un siguiente capítulo. Dios mediante, la próxima semana. Y hasta aquí el día de hoy, con lo que vienen siendo los manómetros y el tip de la presurización del sistema de tu refrigerador. Soy tu amigo Charlie, me despido. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Bye.